La, 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 la Tu primer grito es lleno de la primavera Abre tus pétalos al sol Pase lo que pase acuérdate siempre de su calor Y mantelo en él, en el corazón Mira donde hay mucha luz verás muchas sombras No reconocerás la claridad si no sabes de penumbras Solo la lluvia junto al sol Libera al alcohol iris en su esplendor La vida trae muchos, muchos colores Dale tú, tú, tus matices La vida trae muchos, muchos colores Todos a tu disposición La vida trae muchos, muchos colores Departelos a manos, manos llenas La vida trae muchos, muchos colores Pinta tu cuadro con pasión Tu primer grito es lleno de la primavera Abre tus pétalos al sol Abre tus pétalos al sol La vida trae muchos, muchos colores Todos a tu disposición Todos a tu disposición La vida trae muchos, muchos colores La vida trae muchos, muchos colores Pinta tu cuadro con pasión Mira donde hay mucha luz verás muchas sombras No reconocerás la claridad si no sabes de penumbras Solo la lluvia junto al sol Solo la lluvia junto al sol Libera al alcohol iris en su esplendor En su esplendor La vida trae muchos, muchos colores 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 Dale tú, tú, tus matices Todos a tu disposición La vida trae muchos, muchos colores Dale tú, tú, tus matices La vida trae muchos, muchos colores яжidos Todos a tu disposición La vida trae muchos, muchos colores Jesús Haré muchos, muchos colores Piertelas a manos, manos llenas La vida trae muchos, muchos colores La vida trae muchos, muchos colores La vida trae muchos, muchos colores Pinta tu cuadro con pasión La vida trae muchos, muchos colores